En la dirección de auxilio judicial en la capital, tres personas llevan detenidas 40 horas de manera ilegal. La policía les retuvo desde el pasado domingo como sospechosos de ser autores de la masacre del 19 de julio y desde entonces no se sabe de su situación legal. Aunque no se les ha abierto formalmente una acusación, esta institución tampoco les ha liberado. Los familiares de los primeros sospechosos de la masacre ocurrida el pasado 19 de julio continuaban este miércoles en las afueras de las instalaciones de la dirección de auxilio judicial DAJ a la espera de la liberación de los detenidos. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, señaló que las 48 horas de investigación se cumplieron el lunes a la medianoche y que los detenidos están reclusos inconstitucionalmente. Por no tenerlos acusados, uno solo puede presumir, en tanto han pasado 36 horas de tenerlos arrestados inconstitucionalmente, es que la policía no tiene caso, no tiene caso con ellos, no tiene caso. Porque la policía, y ustedes son testigos, cuando la policía ha aclarado un caso de manera contundente, los convoca a conferencia de presa, no solo eso, hasta exhibe a los presuntos delincuentes. Y en este caso, repitiendo las palabras que dijeron en la factura de la Policía Nacional el domingo por la tarde, tenemos a cuatro asesinos. Se referían a los cuatro asesinos. Los oficiales dijeron que no podían dar información alguna sobre el paradero de los detenidos. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez.